Vientos del norte, lejos del mar Este perro whisky, mezclas de sal Y el sudor, resuelto en su eterna compañera Mientras aquí, mientras aquí Nos abre la dura mesa del oscuro rincón Marcando el mapa de los sueños imposibles En un lugar de la ciudad Todo el futuro Todo el futuro no existe ya La lluvia te sienta bien Con los dedos del norte La lluvia te sienta bien Noche en la luna Alerta a tus sentidos Un cuerpo reclama Un puerto y un amigo Sales afuera Tus ojos han cambiado Mar, tu mundo Tu mundo, tu barco La lluvia te sienta bien Con los vientos del norte La lluvia te sienta bien Golpe de aliento Un recuerdo, un momento Golpe de aliento Un recuerdo, un momento Vientos del norte Lejos del mar Nuestra perla whisky Con mezclas de sal Y el sudor Y el sudor Resuelto en su eterna compañera Mientras aquí Mientras aquí Mientras aquí Lluvia te sienta bien Con los vientos del norte Lluvia te sienta bien Con los vientos del norte Lluvia te sienta bien Con los vientos del norte Lluvia te sienta bien Con los vientos del norte Lluvia te sienta bien Lluvia te sienta bien Lluvia te sienta bien Lluvia te sienta bien Gracias por ver el video.